Dice, ¡Salud! Por ese nuevo amor que ha llenado tu vida hoy Tú tienes nueva luz, por eso yo me voy Sé que voy a sufrir, ¿qué puedo decir? Dice, ¡Salud! Tanto tiempo nos quisimos Fuiste mi felicidad Y hoy es triste que me encontré Tirado como objeto sin valor Sin valor Pero tal vez Mañana ya no esté en sobrada de calor Si me hace falta amor Ven aquí Ven por mí Y busquen un basur Que no estoy Aquí Aquí donde me dejaste Solo y triste sin tu amor Donde tú me abandonaste Y nada porque tú sin valor Sin valor Pero cada vez Pero cada vez Pero cada vez Si me hace falta amor Por ser aquí Ven por mí Y busquen un basura Que yo estoy Ahí Y ahí Y ahí les entregamos ese tema Que nos estaban solicitando Con mucho uso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!